Muchas gracias, Premier. Ministro del Interior, ministras y ministros que están a través del Zoom, Fiscal de la Nación, Teniente Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, alcaldes que estén presentes a través del Zoom y demás autoridades. Gracias, señoras y señores. El gobierno, como siempre hemos sostenido, mantiene firme su voluntad de trabajar sin pausa ni descanso en la lucha que creo que es sumatoria de todos. Todos tenemos que sumar desde el Ejecutivo, autoridades regionales, ay, disculpe, presidente de la Asamblea Nacional del Gobierno de los Regionales, autoridades regionales, autoridades locales, la sociedad civil, sector privado, es suma de todos para que podamos abordar y enfrentar a la criminalidad en el país. Todas nuestras familias, los trabajadores, los estudiantes, las niñas, los niños que salen a jugar al parque o que van a un espacio recreativo con sus familias, todos necesitamos movilizarnos y pasar el día en franca tranquilidad, pero también en franca seguridad. Y eso, ¿quién lo tiene que hacer? Los que somos ahora autoridad y es de todos nosotros esa responsabilidad. Desde el Ejecutivo, en este año 2024, uno de sus ejes de prioridad es la seguridad ciudadana. A prueba de ello es esta primera sesión y planteo, premier secretario técnico de CONACEC, de que las siguientes fechas del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, toda vez que conforme al marco legal, esta debe ser cuatro en cantidad al año, sean de manera frecuente. Y propongo que la siguiente sea el 25 de mayo, la siguiente el 25 de septiembre y la última sería el 20 de diciembre. Esto a consideración, obviamente, de ver si son días hábiles o feriados a efectos de… De otra manera que tendríamos un intervalo de tres meses para que estos consejos de seguridad ciudadana tengan los acuerdos cumplidos a la siguiente fecha en la que nos debamos de reunir. Las sesiones que tuvimos en el 2023 en Lima, Trujillo y Pucalpa, nos permitieron dar pasos importantes en la lucha contra el crimen. Pero esto no es suficiente, debemos de seguir afianzando aún más la tarea. Quiero agradecer su aporte, trabajo y participación activa en todas las tareas planteadas y llamarlos a que este año, 2024, redoblemos los esfuerzos para avanzar en los objetivos que tenemos como país en materia de seguridad ciudadana. Hoy mi gobierno ratifica su determinación de fortalecer el CONACEC como espacio para actuar contra la delincuencia y prevenir su accionar en nuestra sociedad. No cesaremos en el objetivo de dar paz y tranquilidad a las peruanas, a los peruanos, para que no se vean expuestos al crimen. Reitero, aquí es suma de todos. Aún persiste el crimen en las calles, aún nuestras hermanas y hermanos tienen temor de salir de sus casas o están expuestas a extorsiones o secuestros. Por ello, llamo a nuestra Policía Nacional a que dentro del marco legal que corresponda y de acuerdo al Plan Perú Seguro que debemos de poner para este año, 2024, en operatividad, pero sobre resultados, tengamos pronto resultados en atención a la seguridad de todas nuestras hermanas y hermanos. Creo que con nuestra Policía Nacional, con aquellos soldados de la patria que quieren y aman, que el ciudadano común de la calle, que el ama de casa que va al mercado, que el adulto mayor que va al hospital a tratarse, vuelva tranquilo a su casa, sano y salvo. Señor ministro del interior, tenemos que ponerle todo el énfasis y todo el apoyo, premier ministro de Economía, a nuestra Policía Nacional para que actúe de manera eficiente. Pero también hemos escuchado lo que el representante del Ministerio del Poder Judicial ha indicado. Hay que seguir afianzando estos modelos de unidad de fragancia a efectos de que no sea un turismo, como usted lo dijo, doctor Rodríguez, un turismo al delincuente. Hagamos como lo que estamos implementando desde la PCM, las MAC, pues que hayan MAC de fragancia, donde estén las cuatro, los cuatro, el Ministerio Público, Poder Judicial, la Policía, a efectos de poder, en el término más corto posible, poder atender este delito y sancionar al que lo haya cometido. Queremos ver a los delincuentes detenidos y tras las rejas por acción de la justicia. Junto con el Ministerio del Interior estamos implementando, reitero, el plan seguro, que se proyecta al 2026, pero creo que lo más importante es tener resultados a corto, mediano y largo plazo. Esto ya las familias exigen que debamos detener a la policía en alerta permanente y capturar a aquellos que no dejan tranquilos y en paz a nuestros ciudadanos. Este plan Perú Seguro tiene como eje la prevención integral del delito, el control territorial estratégico, la lucha contra el crimen organizado y el crimen transnacional, el fortalecimiento y la modernización de la policía. Estos ejes guiarán nuestro accionar frente a la delincuencia, no más Tren de Aragua y otras bandas delictivas en nuestro país. A iniciativa de mi gobierno, esta semana se reunieron en Lima los ministros de Relaciones Exteriores y autoridades a cargo de la seguridad interna de los países que integran la comunidad andina. Junto con Bolivia, Colombia y Ecuador, suscribimos el plan de acción resolutivo en el marco del cual realizaremos operaciones policiales y militares en las zonas de frontera con el fin de enfrentar el crimen transnacional y efectuar acciones relacionadas con el control del tráfico de drogas. Para el primer trimestre del año, se ha previsto una operación conjunta y coordinada contra la minería ilegal con énfasis en zonas de frontera, debido a su conexión con el financiamiento de los grupos delictivos organizados, además, mi gobierno continúa aplicando los 36 decretos legislativos promulgados al amparo de las facultades delegadas por el Congreso de la República. Estos decretos constituyen una herramienta fundamental para enfrentar con energía y dureza al AMPA y al crimen organizado. Ahí están esas herramientas, hay que ponerlas en acción. Este año 2024, mi gobierno seguirá potenciando la capacidad operativa de la Policía Nacional. Nuestro objetivo es cerrar progresivamente las brechas en equipamiento e infraestructura policial dejadas por anteriores gobiernos, y lo vamos a hacer porque somos un gobierno de acciones concretas y no de falsas promesas. En unidad derrotaremos a la delincuencia, en unidad buscaremos el desarrollo del país, en unidad atenderemos a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a los adultos mayores, a las mujeres que debamos caminar, abrazados, pero sobre todo seguros. Quiero un poco rescatar lo que ha dicho el fiscal de la nación. Si bien es cierto, tenemos proyectado las unidades de fragancia en diversas regiones, pero hay regiones que tienen dos, tres ciudades bastante bien, con mayor población en la que la delincuencia también es alta. Y los que somos de provincia sabemos que las distancias de una ciudad a otra son bastante intensas, si no son horas de viaje, a pesar de que se puede ir en vehículo tipo camionetas, que son las que más corren. Sería importante, presidente del Poder Judicial, a través de su representante acá y el Ejecutivo, poder pensar en mayores oficinas a nivel del interior. Y también se ha dicho de que no tienen los espacios que necesitan para estas unidades de fragancia. El ministro de Justicia, ahí tenemos inmuebles incautados de delitos que han cometido y el Poder Judicial los ha sentenciado. En todo caso, habría que revisar y podemos apoyar en la entrega de estos inmuebles para allí instalar las unidades de fragancia. Como dije al inicio, aquí tenemos que sumar todos. Si faltasen recursos, iremos con presupuesto adicional al Congreso para que nos apruebe para este propósito que es buscar mayor seguridad para nuestras ciudadanas, nuestros ciudadanos. El país necesita avanzar en calma, el país necesita avanzar unido y seguramente en el 2026 estaremos dejando afianzado un trabajo próspero en lo que respecta a la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Buenas tardes.